Música 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 Un beso en mi bequilla, vengan a ti Papián, la vida más grande es un poquito más Me siento, yo me voy a decir una besita de la vida Papián, la vida más grande es cerca de ti Compiando, esa vida más grande es un poco de fin Papián, la vida más grande es un poco más grande Todo lo que no sé, no amarte la vida, que no te sentí De aquí Papián, la vida más grande es un poco más grande Y yo sí que sé que no puedes sentir En la economía Papián, la vida más grande es un poco más Me siento, yo sí que sé que no puedes sentir Me siento, yo sí que sé que no puedes sentir Gracias, lo hemos vuelto a ver Toda vez Gracias, lo hemos vuelto a ver